Aunque Venezuela tiene inhabilitado el voto en la ONU por tener deudas con el organismo, el presidente Nicolás Maduro no ha querido perder la oportunidad para defender a Rusia después de que se conociese la última resolución que ha adoptado el organismo en contra de la invasión rusa de Ucrania. El presidente venezolano ha arremetido contra las sanciones que ha impuesto Occidente. Es un crimen lo que están haciendo contra el pueblo ruso, una guerra económica. Sin embargo, no ha mencionado que se trata de la respuesta a la invasión por parte de Rusia de Ucrania y achaca estas sanciones a una histeria en Occidente. Ahora que Occidente ha entrado en histeria, desesperación y locura contra Rusia, nosotros sí vamos a mantener nuestras relaciones comerciales con Rusia y estamos listos para venderle todo lo que podamos. Sin condenar la agresión rusa, también ha señalado que apoya las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. En la votación de la ONU, solo cinco países de los 193 miembros se posicionaron en contra de deplorar la invasión. Pero también hubo abstenciones, entre ellas las de cuatro países latinoamericanos, El Salvador, Cuba, Nicaragua y Bolivia. En este último, varios expresidentes y representantes de la oposición boliviana se han pronunciado en contra de la postura del gobierno de Luis Arce.